Primero media hora antes de la tanda con los chicos dimentados en vivo. Dale. Ya no llores por un amor que no llega. Ya no te creas que todo termina así. Hay poco tiempo como para andar sufriendo. Y lo digo ahora es olvidar y comenzar a reír. Todos soñamos con un mundo perfecto. Donde con volga sin ganas de escribir. Donde la culpa ya no sea de nadie. Y las exnovias dejen, dejen de existir. Y me canse. Y hacer lo que no quiero que es hacer lo que debo. No es buena mezcla un cenar y un borracho. Al otro día te vas a arrepentir. Vas a tener que revertir tus palabras. Pedir perdón y comenzar. Y comenzar a reír. Basta de que todo se haga un problema. No quiero más en el que verte sufrir. Lloras solo por cosas que valgan la pena. Solo te pido que comiences, que comiences a vivir. Y me cansé de hacer lo que no quiero. Quizás ser lo que debo yo ya. Me harté. De tener que escucharte sin poder hablarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!